1. Continuamos en el recordatorio, amigas y amigos, a la ciudadanía de toda la República Mexicana, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, la CONCAM, desde luego el gobierno del estado de Morelos, por conducto de su servidor, Román Díaz Vázquez, presidente de la Acción Ciudadana, Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Acción Ciudadana, APIMAC, le saluda nuevamente, además de la Academia Nacional de Derecho Constitucional y Amparo. Amigas y amigos, efectivamente, del 25 al 28 de julio se llevará a cabo en el estado de Morelos, el 46º Congreso Internacional de Abogados 2018, debe ser de este año. Nos pidieron que reiteráramos la invitación en torno a las líneas temáticas que son argumentación jurídica, filosofía jurídica, derechos humanos, derecho penal adversarial, derecho familiar, juicio de amparo, derecho convencional, derecho civil, cultura de paz, asuntos indígenas, justicia con perspectiva de género, mi deseado Luigi. Y también reiterándoles que pueden inscribirse a este Congreso Internacional de Abogados, pero también al concurso nacional de oratoria denominado Oscar Juárez Cárdenas. Este concurso nacional de oratoria que se llevará precisamente también los días 26 y 27 de julio, también auspiciado por la CONCAM, cuyo presidente les envía un saludo, Ricardo Beltrán Verduzco y líder María Elena Medina Vargas en el estado de Morelos, de la CONCAM, con temas libre de cuatro minutos a ocho y con los que pasen a la final, con nominación o entrega de tema, como por ejemplo los procesos electorales recién llevados a cabo en este país, la justicia penal en México, los derechos humanos y la democracia, la abogacía y la oratoria, el poder judicial en México, checar que nos informan que no se oye bien o si se escucha, el juicio de amparo, 100 años de la primera guerra mundial, 80 años de la expropiación petrolera, reformas constitucionales, entre otras. Muy bien, amigas y amigos, la oratoria nos incumbe y nos interesa a todas y a todos. La oratoria es tan importante en la interactuación humana, desde luego no se diga en la abogacía, Luigi, ahora con los famosos juicios orales, la oralidad en México, por eso uno de los temas es la abogacía y la oratoria, pero nosotros consideramos con el debido respeto, desde luego, les interesa, les conviene este concurso nacional de oratoria, sino participar hasta cuando menos asistir. Va la invitación a los millones de ciudadanos mexicanos y desde luego no se diga a este congreso internacional de abogados, para que estén enterados, informados de las últimas tendencias del derecho, ya mencionamos los temas, ayúdenos a que todo mundo se entere a compartir este recordatorio cordial. Gracias. Abogado, amparista y penalista, Premio Nacional de Abogacía 1990, quien se reitera sus órdenes y con un saludo de nuestro presidente nacional, Ricardo Beltrán Verdusco, de la presidenta del Congreso Internacional, María Elena Medina Vargas, del expresidente de la CUNCA, y desde luego, del maestro Mario Flores, presidente de la Organización Mundial de Abogados. Muchas gracias por su atención y nos reiteramos a sus órdenes. Compartan por favor este video. Gracias.